Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Hablar de la flecha balona es transportarse de inmediato al muro de Uy, donde se define esta tradicional clásica belga, que desde 1983 se instauró como el punto de referencia para culminar esta clásica que hace parte del tríptico de las Ardenas. Para los que no saben qué es el tríptico de las Ardenas, son tres clásicas de un solo día que se disputan durante una misma semana en el mes de abril, y es en la región de las Ardenas, en territorio holandés y territorio belga. El domingo pasado se corrió la Amstel Gold Race en Holanda, mañana 24 de abril es la flecha balona y el próximo domingo la Liege Baston Liege, ambas son en Bélgica, pero esta última hace parte también de los monumentos, es el cuarto monumento de la temporada, en Bélgica, sobre todo donde la afición, ustedes ya lo han visto, es la locura. Por el muro de Uy han pasado triunfantes hombres como Bernay Noh, el primero que ganó en 1983, y desde entonces se mantiene la tradicional terminada en ese mítico ascenso, que no es muy alto, la verdad en altitud no llega ni a los 250 metros de altitud, pero su inclinación sí es supremamente exigente. En los 1300 metros de recorrido llegan a estar entre el 9% de inclinación y a terminar al 26%, es decir, que los hombres que lleguen a disputar esta gran clásica deben tener demasiada potencia, demasiado empuje para llegar a ese grado de inclinación con mucha fuerza en piernas y en pulmones para poder resistir esta gran carga que todos llegan de la lengua a rematar. Gran, gran, gran campeón de esta flecha balona ha sido Alejandro Valverde. En 2006, 2014, 2015, 2016 y 2017 ha sido campeón, cinco veces ha sido campeón, España ha sido de los países que más se ha llevado la flecha balona y otro también favorito para este año, por supuesto aparte de Valverde, es Julian Alaphilippe, que durante dos años lo intentó hombro a hombro con Alejandro Valverde en 2015 y 2016, pero pues era aún muy joven y Valverde con mucha cancha le ganó, el año pasado 2018 vino el desquite para la Philippe y le ganó a Valverde, su gran rival que en los últimos años la flecha balona ha sido entre estos dos personajes. El recorrido algunos años ha tenido variación, pero en general siempre ha sido la misma distancia, a 195 kilómetros con 11 cuotas de ascenso. El primero para este año comienza a la altura del kilómetro 47 en la Cote de Tancremont. En el kilómetro 58 se encuentra Cote de Forgues y en el kilómetro 121, 132 y 137 están Cote de Erefet, Cote de Cherava y Muro de Huys. Como ustedes lo ven ahí en la altimetría, están muy juntos, están entre 5 y 10 kilómetros de distancia, así que es un sube y baje todo el tiempo y aparte de eso el recorrido no termina ahí, se hace tres veces, o sea, hacen un circuito de tres veces, tres veces pasan por el muro de hoy hasta que se define quién es el ganador de la mítica y tradicional flecha balona. Entre los opcionados para este año, aparte de Valverde y Alaphilippe, que ya lo mencionamos, Alaphilippe que está número uno en el ranking de la UCI, también se encuentran Jack Olfulsar de la Astana, Mikael Kiatowski del Sky, Daniel Martin de Emiratos Árabes, Adam Yates del Michelton Scott, Peter Sagan del Bora, Michael Woods del Education First, Bauke Molleman del Trek. Por Colombia estarán presentes Winner Anacona y Carlos Betancourt del Movistar y también Sergio Luis Henao. Estos dos últimos colombianos en el año 2013 estuvieron en el podio cuando Dani Moreno fue el campeón, Henao fue segundo y Carlos Betancourt tercero. Gracias por acompañarme, nos vemos mañana con el resumen y el análisis de la flecha balona. Seguimos en la ruta. Gracias.